En novelas cubanas El tiempo de la vida Novela original de Taimé Magaña Betancourt Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección general, José Alberto González Quiroga El tiempo de la vida Adriana no regresó, la estuvimos esperando y nada Mira, yo sé que ella es tu amiga y todo eso, pero... Eva, ella tiene algo Algo que a mí no me inspira confianza Ustedes se llevaban muy bien al principio Por ser fiesteros y de farandureros sabatinos Sí, sí, al inicio me pareció una persona genial Más aún por Felipe, ¿no? Porque lo veía embullado, contento Pero después, en la medida en que la fui conociendo Empecé a ver cosas que no me gustaron Adriana es difícil, Alberto Pero también su vida no ha sido fácil Por ejemplo, sus padres no han sido muy cariñosos con ella Le dan todo lo material Pero lo que más necesita El amor no lo tiene Y tal vez eso es lo que busca en Felipe Ay, tú eres demasiado ingenua, Eva Adriana, ¿qué te pasa? ¿Estás blanca como un papel? Ay, no me siento bien Tengo un dolor aquí, en el bajo vientre Ven, ven, siéntate Ay, Adriana Rápidamente, Alberto corre también a auxiliarla La toma en brazos y la lleva hacia la cama Pero, Adriana Adriana, dinos qué te pasa Vamos para el hospital, Alberto Tenemos que llevarla Dame otra, ¿y? Adel O doble Atilio Ah, muchacho Ah, siéntate aquí, siéntate conmigo bien Sí, es que pasaba por aquí y lo vi en la barra ¿Y usted qué hace a esta hora bebiendo, Atilio? Bueno, hace tiempo que no lo hacía Y pues me dio por tomarme de algunos tragos Lo necesito ¿Y tú? ¿Quieres uno? No, 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 gracias Gracias, Atilio Yo no bebo Bueno, solo algunas veces me tomo una cervecita ya No le sigo el paso a la bebida No, no, hace bien Hace bien, hace muy bien Por eso te quiero para mí Tú tienes que ser el padre de mis nietos Lo sigo tú y yo y de Eva Bueno, eso es lo que más yo deseo en el mundo, Atilio Pero bueno, dígame algo ¿Y cómo está ella? ¿Ella le preguntó por mí? Atilio lo mira a los ojos Aprieta los labios Vuelve la mirada al frente Y bebe otro trago ¿Por qué? ¿Por qué me miras así y no me respondes, Atilio? ¿Es que acaso no pudiste ver a Eva cuando fuiste a La Habana? La vi, claro que la vi ¿Entonces? Mira, Emilito Yo entiendo que estás pasando por un momento difícil en tu vida Con la situación de tu mamá Pero te aconsejo Yo, el padre de tu novia Te aconseja Que de vez en cuando Usted le aparezca por allá, por La Habana Así mismo como hiciste la última vez Repítelo cada vez que pueda Porque Porque, amigo, esa niña mía es muy linda Y pueden algunos Bueno, que pueda haber algunos moscones Que la estén rodeando A ver, a ver, a ver, a ver Atilio A ver si yo entiendo ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir? Háblame claro, por favor Déjame ver cómo te explico Mira Cuando uno tiene ganado No cuida, ¿no? Le da vuelta para que no se vaya para otro campo O venga alguien Y te lo robe ¿Me entiendes, Emilito? Bueno, ¿y quién se supone que sea ese Que quiere robarse mi ganado? Bueno Tremendos golpes te da la vida Cuando descubres Que te engaña la mujer Que tanto ama y cuida A ver, por favor, Atilio Por favor A ver, acabo de decirme ¿Quién me quiere robar a Eva? Ah, no así No, te hablaba de ganado Pues, sí Hay que cuidarlo porque te lo pueden llevar Dice Ana Berta Esa Bueno Dice ella que no Que son amigos Pero yo vi Emilito Yo vi Como la abrazaba Y la miraba ¿Cómo? Bueno Creo que son amigos ¿No es así? Ana Berta Esa Ella dice que son muy amigos Ah, Felipe Ya me acordé Se llama Felipe ¡Cómo! ¡Maldita sea! ¡Otra vez Felipe! A ver, tienes que tranquilizarte Eva Ya verás que todo saldrá bien La trajimos rápido para el hospital Por eso pienso que no tendrá complicaciones Ay, caballero Pero que susto me dieron Con eso de Adriana ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué es lo que tiene? Nada Que estaba embarazada Pero Perdió la barriga ¿Embarazada? Tuvo un embarazo ectópico Ahora le están operando Ay, mi madre Pobrecita ¿Y Felipe? ¿Ya sabe que iba a ser papá? No No, Liz No sabe nada Todo pasó muy rápido Y no lo he visto Desde que regresamos de la universidad Menos mal que estábamos en la beca Cuando Adriana llegó La noté extraña Pálida Y de pronto empezó con el dolor Y corrimos para el hospital Bueno, ¿y ustedes se van a quedar aquí? Sí, sí, claro Ah, yo también ¿Y ya le avisaron a los padres? Es que eso es algo que me tiene indecisa Antes de entrar al salón Me dijo bien claro que no lo hiciera Que no llamara a su casa Casi me lo rogó Eso está muy raro Y es peligroso, Eva Mira, supongo que suceda algo ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mejor pensemos En que todo saldrá bien Si ella no quiere avisarle a los padres Sus motivos tendrá Vamos a respetar su decisión Por lo menos hasta saber cómo está Sí, yo creo que Alicia tiene razón Bueno, pero lo que sí hay Es que encontrar el modo de avisarle a Felipe Ahora mismo busco un teléfono Y le dejo el recado En la recepción de la beca con Teresa A ver, ustedes esperen aquí Ay, qué locura, por Dios Qué locura Ten fe, mi vida Todo saldrá bien ¿Y esto qué significa? Ay, me ha dado duda Él, disculpe, Ana Berta Él es que está un poco borracho Estaba tomándose unos tragos en el bar Que abrieron nuevo Y bueno Como usted lo ve, se pasó un poco Yo lo llevo para su cuarto No, no, no Déjalo aquí en el sofá Pero bueno, Ana Berta Yo... Aquí dije Soy Está bien, está bien A ver Sí, sí Que pesa un poquito Quítale los zapatos, por favor ¿Yo? Sí, tú ¿No le hiciste la media en el bar? Bueno, pues ahora ayúdalo Bueno, creo que Así ya todo está bien Discúlpenme ustedes Ya, ya yo me voy No, no Espérate un momento, Emerito Sí, digo ¿De qué hablaron tú y Atilio en el bar? De yo, Ana Berta Hablamos de yo Yo estoy preocupado No se lo voy a negar Me preocupa esa amistad De su hija, Eva Con el tal Felipe Mira, ese tal Felipe Como tú dices Es un excelente muchacho Y su relación con Eva No pasa de una buena amistad Han compartido juntos Desde el primer año de la carrera Teniendo suficiente tiempo Para que se le hubiera insinuado ¿Tú no crees? Y sin embargo nunca lo hizo Sí Pero usted también tiene que entender Que el roce Hace el cariño Y que... Y Eva sería incapaz De engañarte con otra persona Al menos mientras tú y ella Estén juntos Ah, al menos ¿Por qué dice al menos, Ana Berta? Sí ¿Acaso usted duda De que Eva y yo sigamos juntos? De que nos casemos Y formemos una familia Eso dependerá de ti, Emilito Solo de ti Qué raro que Felipe no haya aparecido Vamos a esperar a Alberto Tal vez tuvo algún asunto urgente Que resolver No sé Parados en un récodo Del salón del hospital Alberto y Lisi Esperan la llegada de Felipe Noticias sobre Adriana Él por la mañana Me habló algo Sobre el tutor Y la tesis Pero la verdad Que yo no le presté Mucha atención Bueno Quizás esté en eso Ay Felipe casi se convierte en papá Ahora va a querer Mucho más Adriana Alberto aprieta la mano De la joven En un gesto esperanzador Tú le caes muy bien A él, Lisi Últimamente Siempre habla de ti Ay, no sé ¿Por qué me dices eso? Porque necesita saberlo Mira Felipe no está bien Algo le pasa Ha estado evasivo Cuando le pregunto A veces está solitario Pensativo Y con una tristeza Que no es habitual en él Pero cuando está cerca de ti Vuelve a ser el Felipe Que yo conozco desde niño No, Alberto Él es muy feliz Cuando está cerca de Adriana Lo otro es solo Pasar el tiempo Para pasar el tiempo No, Lisi No No pienses así Mira ¿Sabes una cosa? No me gusta Que te subestimes tanto Lisi Tú eres una joven Como pocas Y a veces veo Que te recoge Que no habla Y más Hay muchas personas Haciéndolo Te esfuerzas demasiado Por pasar inadvertida Y no tienes por qué hacerlo Yo soy así, Alberto No, no, no Tú no eres así La Lisi Que yo aprecio Como amiga Es alegre Ocurrente Simpática Yo soy así Con ustedes Porque Solo me abro Con las personas cercanas Las que me quedan bien No me gusta Imponerme a los demás Y fingir lo que no soy Para ganarme la simpatía De la gente ¿Ves? Me encanta eso de ti La suavidad que usas Para decir grandes verdades Mira Ahí viene, vaya ¿Y cómo está Adriana? Está bien La operación duró un poquito Pero todo en orden Ay Pero Puede volver a quedar embarazada ¿Verdad? Sí, sí Eso fue lo primero Que le pregunté a la doctora ¿Y Nada de Felipe? No, no Nada todavía No, voy a llamar otra vez A la beca Para ver si llegó O si ya vienes Para el hospital ¿Cómo te sientes? Cansada Y aliviada Porque todo Está saliendo bien Te lo dije Pero te angustias demasiado Anda Ven acá Con suavidad Atrae a Eva Y la abraza Ella cierra los ojos Y se abandona A la calidez Del cuerpo de Alberto Con ternura Él comienza A besarle Los cabellos La frente Los ojos Cuando intenta besarla Eva coloca un dedo En los labios Del joven Y lo detiene No más Alberto No puede ser ¿Qué fue lo que pasó Lissi? ¿Qué tiene Adriana? Cálmate Felipe Vamos a entrar Anda Que allá están Eva Y Alberto ¿Dónde está Adriana? Cálmate Felipe Adriana está bien Y ahora descansa Bueno pero acaben De decirme ¿Qué tiene? ¿Qué fue ese dolor Que tuvieron Que traerla al hospital? Quiero verla A ver Tranquilízate Felipe Ya Eva te dijo Que está descansando Está sedada De la operación Operación Pero La operación Era de apendicitis Todos se miran Bueno pero Digan algo ¿no? Mira Aquella es la cirujana Que la operó Pobrecita Seguro le hubiera gustado La idea de ser padre Pero La doctora dijo Que Adriana Puede volver A quedar embarazada Yo preferiría Que no Pero ¿Qué cosas dice Alberto? Yo me entiendo Eva Ya lo sabe Ya sabe Que Adriana Perdió la barriga Felipe se da la vuelta Y Alberto Se sorprende Ante la expresión dura Del rostro del amigo Quédense aquí Yo voy a hablar A pasos lentos Alberto se acerca A Felipe Hasta quedar frente a él No queríamos decirte nada Porque imagino Que es duro perder un hijo Ese hijo No es mío ¿Pero cómo tú vas a decir eso Felipe? Es Adriana La que está ahí operada Tu novia Te dije Que ese hijo No es mío Pero Felipe Mira Yo soy infértil Alberto Yo no puedo Tener hijo Personajes e intérpretes Eva Armando Armando Ronquillo Castañeda Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Rolnán Telepronter Bárbara Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Dirección general José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas El tiempo de la vida El tiempo de la vida Gracias por ver el video.